Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. El día de hoy, a través de su cuenta de YouTube, Jorge Carvajal exhibió el supuesto romance que protegería a Andrea Legarreta en la televisora de San Ángel, así como los arranques de Alfredo Arame que han sacudido a los medios recientemente. El presentador acusó a Arame de ser violento, aunque reconoció que estar expuesto a los reflectores puede cambiar el carácter de cualquier celebridad. No obstante, condenó las actitudes que el enemigo de Carlos Trejo tuvo con Legarreta. Jorge continuó explicando que cuando la amiga de Galilea y Alfredo trabajaron juntos, existía el rumor de que no se llevaban nada bien, pero que en algún momento ambos famosos negaron las acusaciones. Carvajal le recordó a los espectadores que hace poco el conductor fue a hoy. Sin embargo, se mostró molesto y mal encarado, lo que habría podido evitarse si hubiera tomado la decisión de no aceptar la invitación. Además, el presentador detalló que hace poco Arame tuvo una conversación telefónica con un desconocido, quien escarbó hasta llegar al tema de la esposa de Erika Rubín. También el comunicador prosiguió a compartir los audios del famoso, quien habló sobre un sketch en el que le faltó al respeto a la conductora. Arame aseguró que Andrea era muy protegida en la empresa porque andaba con un vicepresidente de Televisa, e incluso la acusó de ser arrogante. Jorge defendió a Legarreta e incluso aseguró que Alfredo nunca fue el consentido en la televisora, ya que quien mantiene su trabajo en el show es ella. Posteriormente, el presentador compartió otro audio en el que el conductor explicó que la amiga de Galilea Montíjo le era infiel a Eric Rubín, pero dados los insultos que utilizó, Jorge decidió defenderla.